Música Quiero presentarles otro hermosísimo proyecto Brickell City Centre Por supuesto en el medio de la ciudad A pasos de Brickell Un lugar increíble donde todo el mundo quiere estar Ahí vamos a conocerlos juntos Música Música Fundamentalmente este proyecto Que califica una verdadera y total y profunda transformación Del área de Brickell y Dantown Realmente esto como vos dijiste recién Ya es una realidad Ya está el hotel completo Ya hay dos edificios en la estructura también completa El edificio de oficina El retail completando cuatro manzanas Donde van a estar interconectadas a nivel subsuelo Y a nivel puentes a través de las calles Entonces uno realmente no puede pedir un proyecto más exclusivo Es una oportunidad única que mucha gente sueña tener en la vida Y que pocos tienen O sea es hoy el proyecto en construcción Más grande que existe en todos los Estados Unidos Hecho por una empresa como Swire de Hong Kong Que es uno de los líderes inmobiliarios en el mundo O sea creo que nosotros decimos mucho ese City Center Que no en Brickell sino en Miami Va a haber un antes y un después de Brickell City Center Pero obviamente un proyecto mixto como este en el centro En el corazón de Miami Es una cosa realmente muy distinta y muy divertida Hoy en día estamos muy afortunados de decirle que en menos de un año A finales de este año vamos a estar entregando dos torres residenciales Además de uno de nuestros hoteles que se llama el East Miami Es el primer de su tipo aquí en los Estados Unidos Nosotros tenemos uno en Hong Kong Y es un lifestyle hotel Estamos muy 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 orgullosos de decir que somos los únicos y los primeros Que estamos haciendo este tipo de proyecto Mega proyecto que es transformador aquí en Brickell Si usted quiere recibir más información sobre los proyectos que le hemos mostrado en el show Es muy fácil Entre a nuestra página de internet Pinarmentano Envíeme un email y me contactaré súper rápido para informarle sobre estos proyectos impresionantes